Gracias compañeros, me acompaña el doctor Marco Garay, quien es representante del Tribunal de Honor de las Cirujanos Dentistas de Honduras. Y es que tiene una importante denuncia que realizar. Doctor, la escuchamos. Así es, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras exige al gobierno, profesora Alba Consuelo, incluya a los cirujanos dentistas en esa lista de primera necesidad. No estamos siendo incluidos, estamos totalmente excluidos los cirujanos dentistas y que la vacuna sea una realidad para todo el bloque de la salud. No queremos más mentiras. También que no dependamos de la dádiva internacional. Inviertan en las vacunas, en el personal de salud que está poniendo el pecho. Dejen de robar. Aquí está el ejemplo, estas latas mortales. Estas latas mortales, que es una estafa para el pueblo hondureño, inviertan en la salud del personal médico, odontológico, enfermeras, microbiólogos y luego en todo el pueblo hondureño. Queremos que nos protejan, dejen de robar y el pisto va a ajustar para todos. Doctor, ¿cuántos cirujanos dentistas deberían de ser incluidos en este grupo médico que debe de ser vacunado? Somos 5 mil odontólogos a nivel nacional del bloque público y privado que exigimos al gobierno una pronta respuesta, que seamos incluidos en esta lista, en la primera línea y que sea una realidad de la vacunación para todo el bloque de la salud. ¿Cuántos de esos 5 mil trabajan en el sector público? Alrededor de 500 colegas trabajan en el sector público y queremos esa protección. Hemos sido catalogados por la OMS como una de las profesiones de más alto riesgo por la proximidad de trabajo que tenemos con nuestros pacientes. Estamos muy vulnerables, arriesgando nuestras vidas y exigimos al gobierno la vacuna para todos los cirujanos dentistas a nivel nacional. Muchas gracias al doctor Marco Banay quien es representante de los cirujanos dentistas de Honduras y que hoy también exigen esta vacunación que en horas de la mañana también informamos a través de HCH Televisión Digital que estaba exigiendo el colegio médico desde este mismo lugar donde aún nos encontramos. En cámara de José Oseguera les informó Nirvana Velásquez.